Pasa la defensa, recupera bastante bien ahora y el conjunto venezolano La pelota con Bárbara Martínez, largo el esférico A ver si llega Villamizar, llega Villamizar, todavía está el primero ¡Gol! ¡Gol! ¡De Venezuela! Rápido en el partido Bola Villamizar aprovechó un error de la defensa Le rebotó la pelota a la arquera y la mandó al fondo 1-0 Lo gana rapidito Venezuela Yo creo que le va a pegar directo, ¿no? Está claro Sí, va Deina por el segundo, ¡el remoto! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Venezuela cayó! ¡El segundo! ¡Con la flecha! ¡Lo puso en el ángulo Deina Castellanos! Y donde puso el ojo, puso la bala ¡Ya lo gana Venezuela 2-0!